¡Ay, la cochinita pibil! Qué triste que tantas y tantas recetas distorsionadas sobre este manjar yucateco han hecho creer a la gente que dentro de los ingredientes lleva chiles secos, vinagre, puré de tomate y no sé qué otras cosas dicen por ahí. Platicando con las personas de la comunidad de Pocobocht en Yucatán y a su vez ayudándoles a cocinar, mencionan que ya se ha preparado originalmente en Pip, o sea, bajo tierra, o bien, en la cocina de tu casa, la receta no cambia en su marinada, solo el método de cocción con el cual puedas prepararla. ¿Y saben qué? La señora Lidia, originaria de Calotmul, Yucatán, me dio la receta paso a paso para compartirla con ustedes. ¡Ahí les va! En el molcajete, colocaremos una cucharada y media de pimienta entera. Si cuentas con pimienta tabasco, mucho mejor. Ahí mismo agregamos una cucharada de cominos, tres clavos de olor, cucharada y media de semillas de cilantro y un toque de canela, junto con una cucharada de orégano seco. Si tienes del yucateco, ese de hoja grande, no lo dudes ni un segundo. Úsalo. Como ves, se le coloca su sal de grano y listo. Le damos en su mouser a todo esto. Esto que estamos haciendo, amigos, es la base del recado blanco. Uno de los dos recados indispensables para la cochinita pibil. De esto, amigos, deberíamos obtener un polvo como lo están viendo aquí. Y enseguida agregar ocho dientes de ajo para hacer los puré. Listo este paso, agregamos jugo de naranja. Nomás aguas con las semillas. Esa no va. Tradicionalmente se elabora con naranja agria. Pero si no llegas a encontrarla, no te preocupes. Puedes sustituirla por naranja dulce con jugo de limón. No lo digo yo. Lo dice la misma comunidad yucateca. Y así, amigos, es como tenemos listo el recado blanco. Llamado así no por ser de este color, sino por ser el más claro de los tres recados yucatecos. Los otros son el rojo y el negro. Este último fue el que les mostré en el video de chorizos donde fue la base del chorizo negro. ¿Lo recuerdan? Ahora que si no cuentan con molcajete, no se limiten. Lo pueden licuar sin problema. No hay excusas. Después de tener esta pasta de recado blanco, le toca el turno a la pasta de achiote. Esta ya la venden en paquetes en todos los supermercados de México. No se la van a complicar. Esto, amigos, es el recado rojo. Que, por cierto, toques sazoneros del Centro y Sudamérica mencionan que la encuentran por allá. Así es que no hay excusas para no hacerlo. Como les mencioné, la naranja agria es la que se utiliza para este marinado. Pero eso sí, se puede sustituir con naranja dulce y jugo de limón. Ya se los mencioné. Un par de años atrás, aquí en el canal, se las preparé con la naranja agria. Pero en ese tiempo vivía en la península de Yucatán. Por lo que se me hacía fácil encontrarla. Y aquí en la comarca lagunera, es difícil. Y es por eso que opté por estos cítricos. Ya después pueden ir agregando de poco en poco lo que consideren que haga falta para alcanzar a marinar los 5 kilos de cochinita que haremos en esta ocasión. Quiero aclararles que no hay un corte específico del cerdo para esta receta. Originalmente se usa todo el cerdo. Así es que, abiertamente, ustedes escojan la carne de su preferencia para darle vida a la cochinita pibil. En este caso, yo estoy utilizando medio kilo de espinazo y medio kilo de costilla. Es carne y hueso. Mismo que aportará sabor en la cocción prolongada. Utilizaré también un kilo de chamorro junto con 3 kilos de pierna. Aquí sí hay suficiente carnita para deleitarse. Ni quien se queje. Lo que haremos será colocarle simplemente sal a la carne. Solo la necesaria. Sin excederse. Es para que realce su propio sabor durante la cocción. Y ya. Simplemente, colocamos el adobo de recados con cítricos que preparamos, distribuyéndolo muy bien por toda la carne. Eso sí, procura que el adobo llegue un poco más de la mitad de nuestro recipiente donde se va a hornear. Esto para que no se nos vaya a consumir y se nos pueda pegar. Tiene que tener suficiente. Lo que les menciono es lo recomendable. Eso sí, agregando el adobo, colocamos también un poco de agua. Esto para aumentar el vapor durante la cocción. Y de paso, que no se nos vaya a pegar. Este es un tip de las mamás cocineras yucatecas. Aquí encima amigos, esto es opcional. Colocaremos cuero de cerdo. Este cuerito durante la cocción soltará grasita. Realzando el sabor de la cochinita. Y por supuesto, si lo comemos junto con la carne. No hombre compa, pa' que te cuento. Es todo un manjar. Eso sí, a este cuerito también le vamos a colocar su sal necesaria. Cubriendo todo esto enseguida con hojas de plátano. Te comento que estas hojas previamente las pasé por el fuego, directamente en la estufa. Esto suele hacerse para darle flexibilidad a las hojas. Y de paso, soltar su esencia. Y que así, le aporten aroma y sabor a la cochinita. Créanme, es todo un plus de sabor para este platillo. Procura que no te falte. Ya simplemente lo cubrimos muy bien. Y después, con papel aluminio. La reposaremos en el refrigerador de 6 a 8 horas. O bien, si tienes tiempo, déjalo toda la noche. Esto para que la marinada se impregne por completo por toda la carne. Después, la vamos a hornear a 180 grados. Dándole de 50 minutos a 1 hora por cada kilo de carne. Yo sé que es tardado, pero créeme, vale cada maldito minuto la pena. Es una auténtica delicia. Si no la quieres hornear, ya sea porque el horno y tú no se llevan muy bien que digamos, o simplemente no tienes horno. Déjame te digo que la puedes hacer directamente así arribita de la estufa. Solo le prendes el fuego alto mientras llega a hervir y posteriormente a fuego medio-bajo. Eso sí, checándola cada 20 o 30 minutos por si se quiere pegar. ¿Ves? Ya tienes dos opciones en esta ocasión para preparar tu cochinita pibil en casa. Yo sé que originalmente se hacen pit bajo tierra. Pero tampoco les voy a decir que caben un hoyo en el patio de su casa. O si así lo desean, en el video del relleno negro, está el proceso paso a paso por si se la quieren aventar así. Amigos, un complemento que no puede faltar en la cochinita es el Ixnipec, una salsa a base de chile habanero y cebolla morada. Su nombre se deriva del maya, donde ni significa nariz y pec, perro. O sea, nariz de perro. Según esto, porque lo picoso te hace sudar la nariz, como sucede con los perros. A mí no me diga nada, yo no le puse ese nombre. Los habaneros, amigos, pueden ser picados o en rodajas y crudos o asados. Así de versátiles. Tú eliges. En cuanto a la cebolla, la puedes picar o cortar en pluma. Tú dale la estética que más te guste. Que como te das cuenta, simplemente vamos a agregarle el habanero a la cebolla. Le molemos un poco de orégano. Es opcional. Hay quienes la hacen sin orégano. Yo sí lo recomiendo. Le da muy buen aroma y sabor. Que como vieron, se le coloca su toque de sal y se le exprime naranja agria. Recuerden que yo le estoy poniendo naranja normal y jugo de limón. Solo le colocamos como hasta la mitad, más o menos. Y listo. Mezclamos muy bien. Y la llevamos directito al refrigerador. De preferencia, el mismo tiempo que la cochinita. Esto para que se curta muy bien. Se desnaturalice de mejor manera la cebolla. Se suavice y se concentre en todos los sabores a la perfección. Ya lista la cochinita, con el tiempo de cocción adecuado. Este es el resultado. Hay gente que espera verla con un rojo intenso, por ingredientes que le inventan. Pero no se dejen llevar. Este es el color de la cochinita. Su aroma es inigualable. La carne muy, pero muy suave. Deliciosa, rica, lista para devorarla en tacos o en tortas. Si nunca te habías animado a preparar la cochinita, para preparar este manjar yucateco, ya no tienes excusas. Aquí tienes el paso a paso para que no te quedes con las ganas. Yo me despido, amigos. ¡Hasta la próxima!